Este domingo, 8 de mayo de 2022, esta es la información en Horacero.mx Con una baja en los contagios de coronavirus, Veracruz tiene menos de 400 casos activos de la enfermedad. Plantea una iniciativa para que el gobierno recupere más de 6 millones de viviendas abandonadas en el país. Esperan que 2022 cierre como un buen año para el sector pecuario. Veracruz se consolida como uno de los estados con mayor producción ganadera. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias escasas o lloviznas en las regiones montañosas de Veracruz, especialmente durante el martes en las cuencas de las porciones centro y sur del estado, donde se podrían presentar intervalos de chubascos. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!